Condenas de entre 2 y 14 meses de cárcel para 244 personas por las protestas antigubernamentales del verano de 2013 en el Parque Ghesi de Estambul. Ninguno de los condenados tiene que ingresar en prisión, ya que el tribunal ha suspendido algunas de las penas y otras las ha conmutado.